Una rosa cortada en primavera, le di por vez primera en prueba de mi amor Y me dijo no pierdas la esperanza, no más tenme paciencia y te doy mi corazón Y esperando pasó ya más de un año, yo creo que fue un engaño lo que ese día pudo Con sus padres se fue en un pozo barco, diciendo que volvía y nunca más volvió Cada nave que veo llegar al puerto, me trae un sufrimiento que me hace padecer Cada tarde se acaba mi esperanza, pensando que esa joven jamás ha de volver Yo quisiera volar como ese viento, igual que el pensamiento y llegar donde ella está Yo quisiera, pero es un imposible, vivir siempre esperando a quien no volverá Cada nave que veo llegar al puerto, me trae un sufrimiento que me hace padecer Cada tarde se acaba mi esperanza, pensando que esa joven jamás ha de volver ¡Adiós!